Buenas tardes. Quiero agradecer principalmente a la SAEM y al Departamento de Bioquímica por la invitación a participar en este evento. Es un enorme gusto para mí poder compartirlo con Patricio Otero y con María Pia Fossati, ambas con una amplia trayectoria de endocrinología y seguramente con unas clases muy interesantes para compartir. Por supuesto, también agradecer a todos los que se han conectado a este webinar. Espero que sean de su interés las clases que tenemos por delante para mostrarles. En mi caso en particular, la temática, ustedes saben que es intervalos de referencia biológicos, yo me voy a referir a la población pediátrica. Particularmente, la intención va a ser comentarles un poco sobre nomenclatura y definiciones de intervalos de referencia, los distintos métodos para producir y verificar intervalos de referencia, hablar acerca de las dificultades particulares que tienen los intervalos de referencia en pediatría y mostrarles algo de la experiencia hecha en el mundo y propia sobre la producción de intervalos de referencia pediátricos. Para empezar, quiero comentarles que cualquier resultado de laboratorio carece de interés en sí mismo. Es importante realizar un proceso comparativo de ese resultado de laboratorio con un intervalo de referencia. Por lo tanto, la calidad del resultado es muy importante, pero también es muy importante la calidad de ese intervalo de referencia. Por lo tanto, debemos darle tanta importancia a la obtención de un resultado de laboratorio de calidad como a obtener intervalos de referencia válidos para la comparación de estos resultados. Algo en lo que tenemos que ponernos de acuerdo es la nomenclatura. Existe una variedad de términos que se utilizan muchas veces en forma de sinónimos y que no son realmente intercambiables. La forma correcta de referirse al intervalo de referencia es la fracción 95% central de los valores de una población de referencia. Esto está claramente definido en algunas guías, como por ejemplo la C28 de CLSI. Como les decía, el intervalo de referencia es una distribución del 95% central de los resultados del laboratorio de una población de referencia que vamos a denominar población sana. Si suponemos que esta distribución es normal, vamos a tener dos colas, una cola inferior y una cola superior, en donde vamos a encontrar simetría entre estas colas. Definiendo claramente cuál es el 95% central, vamos a tener tanto en la zona baja como en la zona alta, un 5% de resultados que van a estar por fuera del intervalo de referencia. Por lo tanto, por definición, va a haber uno de cada 20 resultados que van a caer en esta zona por fuera del intervalo de referencia. Por lo tanto, es inherente a la definición de intervalo de referencia tener individuos de la población sana que no van a entrar en este intervalo de referencia. Probablemente en esta zona muy baja o muy alta de la población de referencia podríamos encontrar también sujetos con patología que se superpongan con estos individuos sanos. Estas son las limitaciones que debemos conocer de los intervalos de referencia. A modo de ejemplo, aquí les muestro la distribución en el histograma del calcio sérico en hombres jóvenes. A partir de esta distribución podemos obtener un intervalo de referencia para calcio sérico en hombres jóvenes con sus respectivos intervalos de confianza para el límite inferior y para el límite superior. Para que el intervalo de referencia sea preciso, estos intervalos de confianza de los límites deben ser estrechos. Para que estos intervalos de confianza sean estrechos, debemos tener un buen método estadístico para producir los intervalos de referencia y una gran cantidad de sujetos por cada una de las particiones. ¿Cuáles son los pasos básicos para la determinación de un intervalo de referencia? Primero, y no demasiado fácil, es identificar la población de referencia de sujetos aparentemente sanos. Luego, realizar la medición de los analitos para los cuales vamos a calcular el intervalo de referencia. Posteriormente, con esos datos se deben identificar los resultados más frecuentes o más probables y separarlos a O'Leier. Hay distintos métodos estadísticos para poder hacer esto. Luego, también a través de métodos estadísticos, establecer los límites de referencia de estos individuos aparentemente sanos y posteriormente llevar a la práctica estos intervalos de referencia calculados y mantenernos atentos a ver si se cumple esta distribución que habíamos comentado, que solo el 5% de los individuos sanos deberían caer por fuera del intervalo de referencia calculado. Existen varios procesos para establecer los intervalos de referencia. Dos grandes ramas. Una es la de muestreo directo y otra es la de métodos indirectos de muestreo. Dentro de los de muestreo directo tenemos dos enfoques. Un enfoque a priori y un enfoque a posteriori. En el enfoque a priori vamos a aplicar los criterios de inclusión y exclusión previo a la toma de muestra. En cambio, en el enfoque a posteriori vamos a colectar una gran cantidad de muestras y a ellas, conociendo los distintos parámetros antropométricos clínicos de salud, vamos a luego filtrar cuáles de esas muestras colectadas van a ser utilizadas en el proceso de obtención del intervalo de referencia. La otra gran rama, la de métodos indirectos, utiliza generalmente grandes bases de datos de las instituciones de salud o de los laboratorios. Se aplican criterios para separar de esas grandes bases de datos cuáles son las poblaciones que son útiles para el cálculo de los intervalos de referencia y luego se calculan por métodos estadísticos los intervalos de referencia basándonos en estas bases de datos. Para establecer intervalos de referencia hay números mínimos de individuos que deben participar en la población de referencia que es aproximadamente un mínimo de 120 muestras por cada partición. En pediatría en particular vamos a ver que muchas veces se deben realizar muchas particiones a la población de referencia. Por suerte existen otras formas de acceder a los intervalos de referencia confiables es a través de la verificación. Se pueden verificar intervalos de referencia obtenidos de bibliografía o aportados por el fabricante de la plataforma y con 20 muestras lograr una verificación de estos intervalos de referencia a ver si son aplicables a nuestra población. En caso de fracasar en el primer intento de verificación se pueden agregar otras 20 muestras y quizás ahí sí podamos verificar la aplicación de los intervalos de referencia obtenidos de fuentes bibliográficas. En pediatría, ¿por qué requerimos intervalos de referencia propios? Bueno, los niños están constantemente cambiando. Su biología, su fisiología se está modificando y moviendo hacia un objetivo que es la madurez, la adultez. Hay cambios que impactan durante el crecimiento, en los marcadores óseos, en la masa muscular. Hay maduración de órganos que llevan a que el metabolismo se vaya modificando. Tanto el ambiente como la alimentación, por ejemplo, son marcadores que van a irse modificando a medida que el individuo se desarrolla. Y el desarrollo en particular es un proceso que trae consigo cambios hormonales muy importantes. Algo que me gusta resaltar siempre en estos casos, y utilizo para eso una frase de Jean Piaget, el biólogo suizo, es que los niños no son adultos pequeños. Los niños son distintos a los adultos. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en extrapolar experiencias realizadas en adultos y tratar de aplicarlas a los niños sin ningún tipo de análisis previo. Es importante generar evidencia propia en pediatría para obtener datos confiables a través de los cuales tomar decisiones acertadas. Los valores del laboratorio cambian con el crecimiento y con el desarrollo. Como les comentaba, hay varios ejemplos de eso. Por ejemplo, TCH va disminuyendo a medida que nos acercamos a la adultez y creatinina lleva un proceso contrario. Va aumentando a medida que progresa el desarrollo en los niños. Las edades pediátricas están marcadas por hitos, desde el nacimiento hacia la adultez, hitos que tienen marcados cambios endocrinológicos. Por ejemplo, en el primer año de vida o los primeros meses de vida, la mini pubertad, la infancia, la adrenarca, marcan cambios importantes hormonales. Ni que hablar de la pubertad que realmente revoluciona las concentraciones de las hormonas, sobre todo las hormonas relacionadas con el eje hipotálamo, hipófisis y gonadal. Como pueden ver acá en el gráfico, se muestran las modificaciones que se producen en varias de las hormonas gonadales a medida que progresa el desarrollo puberal en los niños. Si hablamos de desarrollo puberal, tenemos que hablar de la clasificación de Tanner y Marshall. La clasificación de Tanner y Marshall es una categorización del progreso puberal. Cuando nos referimos a un estadio de Tanner puberal de 1, hablamos de un individuo prepuberal y a partir de la categoría 2 empezamos a ver el progreso puberal. En el caso de los varones se utiliza el volumen testicular y en el caso de las niñas se utiliza el desarrollo mamario para categorizarlos en esta escala de progreso puberal. Los cambios fisiológicos en las concentraciones séricas a lo largo de la edad pediátrica se pueden dar en distintos marcadores. Aquí les muestro dos ejemplos, la creatinina y la fosfatasa alcalina. Como pueden ver, no siempre se dan al mismo tiempo entre los individuos de sexo masculino y los de sexo femenino. Entonces, en muchos casos vamos a necesitar no solo intervalos de referencia exclusivos para pediatría por edad cronológica, sino muchas veces también separarlos por sexo y en algunos casos incluso por estadio puberal. Hay varios ejemplos de marcadores que se modifican mucho entre la edad pediátrica y la edad adulta. Por ejemplo, la alfafetoproteína está en valores variables y altos cerca del nacimiento y desciende rápidamente a valores bajos o indetectables. IGF-1 también es un buen ejemplo porque tiene valores bajos al nacimiento y luego va aumentando paulatinamente para tener un pico a la edad puberal y luego ir disminuyendo lentamente. La prolactina también es variable y elevada en las primeras semanas o meses de vida para después disminuir y aumentar nuevamente en la pubertad, sobre todo en las niñas. La aldosterona y la renina tienen valores variables y altos al nacimiento, luego disminuyen. Las catecolaminas también tienen una modificación a lo largo del desarrollo y la 17-hidroxiprogesterona tiene valores elevados al nacimiento, luego descienden y vuelven a aumentar en la pubertad. En esta encuesta que se realizó a 163 laboratorios en Estados Unidos, se les consultó acerca del origen de los intervalos de referencia que utilizaban para TSH. Como pueden ver, para los casos de intervalos de referencia pediátricos, la mayoría de ellos habían sido obtenidos del fabricante o de bibliografía. Distinto era el caso para los TSH, los intervalos de referencia de TSH para los adultos. Muchos de ellos así habían sido obtenidos en estudios internos, en las instituciones o en los laboratorios. Esto marca la dificultad que hay en la obtención de intervalos de referencia de uso exclusivamente pediátrico. ¿Cuáles son esos desafíos inherentes a la obtención de intervalos de referencia para pediatría? Bueno, definir la población de referencia sana es bastante más complejo en pediatría que en los adultos. El consentimiento informado, que es algo que se necesita pedir a los padres o madres para que los niños puedan enrolarse en los estudios de intervalos de referencia, muchas veces también son un escollo y lleva a que los padres, al tener que leer por completo el consentimiento informado, se pongan en duda y prefieran que su hijo no participe en este tipo de proyectos. También debemos pasar por una aprobación estricta del comité de ética. No siempre es fácil tomar muestras sanguíneas o otro tipo de muestras a niños sanos que no requieren un estudio de laboratorio a causa de una patología. La organización de la obtención de estas muestras también es compleja debido a que se toma en distintas instituciones o si se toma dentro de la misma institución, muchas veces requiere de asistencia de profesionales de la salud de varias áreas. Justamente un ejemplo de eso es la clasificación por estadios de Tanner. Cuando se hace una clasificación por estadios puberales, se requiere que no solo se haga la extracción de la muestra sanguínea, sino también una revisión médica integral, incluso de los genitales, para poder clasificar correctamente a los individuos. Esta clasificación también tiene inherente algunas variaciones, puesto que es un poco subjetiva y puede llevar a ciertas incongruencias si participan muchos profesionales médicos en la clasificación de los estadios de Tanner. Hay una limitación obvia que tiene que ver con la cantidad de muestra obtenida. Son cantidades quizás multiplicadas por 10 o por 20 en muchos casos cuando la partición de la población de referencia es muy grande. El número total de individuos, por lo tanto, aumenta y la logística de todas estas muestras se hace bastante compleja. También hay una cuestión relacionada con el volumen escaso de muestra que se puede obtener de ciertas poblaciones pediátricas. Es importante también tomar en cuenta el equipamiento y la provisión de reactivos para hacer el análisis de toda esta gran cantidad de muestras que a veces puede tornar este tipo de estudios muy costosos. La evaluación de los intervalos de referencia pediátricos cuando se utilizan algunos que provienen de otras fuentes, es importante prestar atención a cómo se seleccionó la población de referencia. El número de participantes, si fue adecuada o no. Cuál fue el procesamiento de los datos o el muestreo que se hizo, si fue directo o indirecto. Ver cuál fue la proporción de individuos que se excluyeron de la población de referencia por considerarlos que no cumplían los criterios de inclusión o de exclusión. Cuáles son los desvíos analíticos que nos podemos encontrar en estos intervalos de referencia que utilizamos de otras fuentes o de bibliografía. Y si hubo clasificación de los individuos participantes, por ejemplo, por los estadios puberales. Si la elección del método fue correcta, si es un método específico, si es un método que sigue vigente, o estamos utilizando algún intervalo de referencia de métodos ya anticuados y que no se están utilizando hoy en día en los laboratorios. Esta toma de intervalos de referencia de la literatura requiere todo este análisis minucioso. Es a veces peligroso utilizar intervalos de referencia que vienen pasando de un laboratorio a otro y no se conocen esas tablas de intervalos de referencia, cuáles fueron los antecedentes, cuándo fueron producidos y a través de qué criterios. La especificidad de los métodos ha cambiado mucho a lo largo de los años y eso se ve sobre todo con un importante impacto en endocrinología y particularmente, por ejemplo, en los esteroides. Los intervalos de referencia pueden no ser válidos y requerir una actualización a medida que se actualizan las plataformas o los métodos de trabajo. Por suerte, esto que parece tan complejo, no estamos tan solos. Hay varias iniciativas para la obtención y armonización de los intervalos de referencia. Algunas de ellas se han abocado incluso a los intervalos de referencia pediátricos. Hay varias iniciativas en el mundo que intentaron producir o han producido intervalos de referencia pediátricos confiables y válidos. Hay un grupo en Estados Unidos que se llama Child, hay otro en los países escandinavos, el KICS de Alemania, y un grupo en Australia que han generado valores de referencia pediátricos muy confiables. Particularmente, un grupo en Canadá produce una gran cantidad de valores de referencia por distintas plataformas que son muy útiles, que es el grupo Caliper. En el Journal de la IFSC hay un review que muestra todos estos equipos o grupos que se han dedicado a la producción de intervalos de referencia, particularmente en pediatría, y en la página de la IFSC pueden encontrar los links a todos estos grupos de trabajo. Algunos de ellos, como el grupo Alemán, el grupo Caliper y el grupo Child de Estados Unidos, se han focalizado particularmente en intervalos de referencia pediátricos para endocrinología pediátrica, que es justamente el tema que nos convoca. Uno de estos grupos, como les mencionaba, es el grupo canadiense Caliper, que lo consultamos muy frecuentemente, puesto que tiene una gran solidez estadística. Ellos han utilizado muestras, sobre todo sanguíneas, séricas, de más de 12.000 voluntarios, y han producido intervalos de referencia para más de 185 pruebas de laboratorio. Es muy interesante, puesto que el acceso a estos intervalos de referencia es gratuito, solo requiere una inscripción previa, y la forma de presentarlos es muy práctica y muy fácil de utilizar. A modo de ejemplo, les muestro, por ejemplo, los valores de referencia, los intervalos de referencia para PTH pediátrica. Simplemente se selecciona cuál es el analito que nos interesa, las unidades en que queremos ver la expresión de los intervalos de referencia, y la plataforma que vamos a utilizar. Y podemos encontrar, para las distintas edades, los límites superior e inferior del intervalo de referencia. También podemos ver una nube de puntos, en donde podemos diferenciar los valores para individuos masculinos, o individuos femeninos, a lo largo de las distintas edades cronológicas. Para algunos analitos, tienen la opción de poder mostrarnos el consenso de expertos. Por ejemplo, para TCH, podemos ver distintos consensos de expertos para las distintas edades pediátricas. Por suerte, también hay iniciativas nacionales para la producción de intervalos de referencia en pediatría. Este trabajo del Hospital de Niños de Córdoba muestra los intervalos de referencia para gonadotrofinas, algunos esteroides gonadales y adrenales, para los niños menores de un año. Ellos trabajaron con 1.236 niños y niñas entre un día y un año de vida, y pudieron producir y publicar valores de referencia, como les decía, para gonadotrofinas y esteroides. También hay otro trabajo, este caso del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, de Valerín y colaboradores, en donde se propusieron generar intervalos de referencia para 17-hidroxiprogesterona por el método de radiomonoensayo Díazurus. Ellos enrolaron 111 menores de un año a los que les procesaron la 17-hidroxiprogesterona con extracción consolvente y en forma directa, y pudieron producir de esa manera intervalos de referencia para el primer año de vida. También enrolaron aproximadamente 230 niños y niñas entre 1 y 17 años, y pudieron generar intervalos de referencia para los distintos estadios de desarrollo puberal. Encontraron que para los dos estadios últimos, 4 y 5 de desarrollo puberal, había diferencia significativa entre sexos, varones y mujeres, por lo tanto, expresan los resultados diferenciados por sexo. Nosotros también nos propusimos generar intervalos de referencia propios. En este trabajo, que se realizó junto con el Hospital de Pavia, Italia, se produjeron intervalos de referencia para IGF-1 e IGF-BP-3. Para ello se enrolaron 235 voluntarios y voluntarias. Se separaron en cuatro grupos, los prepuberales tempranos, los prepuberales tardíos, los puberales tempranos y los puberales tardíos. Y se analizaron los resultados obtenidos. Como pueden ver, hay diferencias entre sexos, lo que se denomina dimorfismo sexual. Se ve que el IGF-1 aumenta a medida que aumenta la edad cronológica, teniendo un pico en la edad puberal. Este pico se ve primero para niñas que para niños. Las diferencias significativas se vieron sobre todo entre los prepuberales tardíos y los puberales tempranos. La expresión de los resultados de IGF-1 es interesante acompañarla del score de desvío estándar. Esto recomienda muchas de las guías en pediatría. El score de desvío estándar, para simplificarlo, es cuántas veces se aleja el resultado que estoy informando de la media poblacional para edad y sexo. Es muy simple la interpretación. Cuando el resultado está cerca de la media, el valor del desvío estándar va a estar cerca de cero. Y cuando se aleja ese resultado hacia valores más elevados o valores disminuidos, vamos a tener que el score de desvío estándar va a ser o mayor a más dos o menor a menos dos. De esta manera, muy simplemente, se puede interpretar ese resultado para su grupo de pertenencia relacionado con la edad y el sexo. O sea, los IGF-1 por encima de más dos van a ser elevados y los que están por debajo de menos dos se van a considerar disminuidos. En cambio, los que estén cerca de cero van a ser resultados normales. También nos propusimos la producción de intervalos de referencia para las hormonas tiroideas y TSH. Para esto, utilizamos un método indirecto a través de grandes bases de datos. Utilizamos para este trabajo unos 36.000 casos que fueron filtrados para descartar todo aquel paciente que tuviera algún resultado alterado del laboratorio, no solo endocrinológico, sino del laboratorio general y cualquier resultado del laboratorio endocrinológico que pudiera hacernos sospechar que ese paciente tenía alguna alteración. Una vez que se pusieron en práctica todos estos filtros, nos quedamos con aproximadamente 7.500 casos que fueron divididos por edad cronológica y se calcularon los percentilos 2.5 y 97.5 obteniendo así resultados que nos permitieron calcular intervalos de referencia para TSH y hormonas tiroideas. Luego, estos resultados fueron desafiados y comparados con intervalos de referencia previamente publicados. Por último, les muestro este trabajo también de nuestra institución en donde nos propusimos el cálculo, la producción de intervalos de referencia para calcio, fósforo y fosfatasa alcalina. Para ello, se utilizó un método también indirecto denominado método de Hoffman modificado en el cual se partió de una base de datos de 35.000 resultados. Esos resultados también fueron de alguna manera filtrados con distintos criterios que nos permitieron quedarnos con un grupo más pequeño. Fíjense cómo de esta enorme dispersión pasamos a tener los sujetos que sabíamos que podían ser útiles para el estudio y de esa manera a través del método de Hoffman se puede calcular una función que nos permite según la frecuencia de los resultados encontrados poder calcular cuál sería el valor correspondiente en concentración que le corresponde al percentilo 2.5 y 97.5. de esta manera se pudo calcular los intervalos para calcio sérico para fósforo y para fosfatasa alcalina únicamente en fosfatasa alcalina encontramos que las diferencias que se encontraban eran significativas entonces decidimos separar los intervalos de referencia por sexo. Por último les quiero comentar que en la página web del hospital pueden encontrar una solapa en donde encontrarán al laboratorio de endocrinología en la página web del laboratorio de endocrinología tienen acceso a las distintas determinaciones que realizamos y las condiciones de toma de muestra e intervalos de referencia que aplicamos pueden ver aquí que la última actualización fue hecha en octubre 2019 y ya se ve una gran cantidad de visitas desde aquel momento hasta la actualidad que pone también de manifiesto la necesidad que hay de ubicar espacios donde poder obtener intervalos de referencia confiables en pediatría. Aprovecho también para comentarles quién es el staff que forma parte del laboratorio Sabrina Garín Micaela López Melina Pelanda Verónica Saima Mariano Mendiorós y recientemente la incorporación de Franco Catuono. Entonces como mensaje para llevar a casa sobre los intervalos de referencia pediátricos es importante que cada resultado informado cuente con un intervalo de referencia apropiado para su interpretación. Los intervalos de referencia deben ser adecuados para la población que se está analizando. Los intervalos de referencia cambian según el diseño del método, la plataforma, la estandarización del método, la preanalítica que llevamos a la práctica y el tipo de muestra. Los intervalos de referencia tomados de fuentes bibliográficas deben ser verificados para la población analizada antes de llevarlos a la práctica. Los intervalos de referencia deben ser informados en las mismas unidades indicando el rango de edad, sexo y estadio puberal a ser aplicados. Al informar intervalos de referencia se debe citar la fuente de donde fueron extraídos. La obtención de intervalos de referencia en población pediátrica es un desafío que se enfrenta con decisiones éticas, organizativas y técnicas difíciles de superar. Incluso yo agregaría también de costos. Comúnmente la velocidad del cambio tecnológico nos impone que debamos estar reevaluando metodologías y renovando este desafío diariamente. Les quiero agradecer mucho por su atención en mi nombre y en nombre de todo el equipo del laboratorio de endocrinología del hospital Garrahan que damos a su disposición para cualquier consulta que deseen realizarnos ya sea sobre intervalos de referencia o alguna otra temática relacionada con la endocrinología pediátrica. Muchas gracias y quedo a la expectativa de las otras dos presentaciones que seguramente serán muy interesantes.